La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Cada uno de nosotros ha recibido un don en la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgárnoslo. Él es quien aún nos ha hecho apóstoles. A otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles. Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. Vivamos en cambio con autenticidad en el amor y esforcémonos por crecer en todo. Puesta la mirada en aquel que es la cabeza. Cristo, Él es quien hace que el cuerpo entero, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan, según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como tal cuerpo, de modo que se construya a sí mismo en el amor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegaron en aquel momento unos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron tales cosas? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Creéis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no hacéis penitencia, pereceréis todos del mismo modo. Y les propuso esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Hace ya tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué hacer baldía la tierra? Pero él le respondió, Señor, déjala también este año mientras cabo a su alrededor, y le echo estiércol. Por si en adelante da fruto. Si no es así, la cortas. Gracias.